Bueno, pues comenzamos la presentación del primer seminario permanente Comunicación y educación en contextos de crisis que hemos organizado conjuntamente con el grupo SMEMU de la UNED y el grupo GICI de la Universidad de Zaragoza con el fin de seguir investigando durante el periodo de confinamiento que dure el estado de alarma En esta primera sesión contamos con nuestra compañera de ambos grupos Isabel Iniesta Alemán Isabel Iniesta es doctora en comunicación por la Universidad de Málaga compañera de la Universidad de Zaragoza y experta en marketing además también dirige la empresa Marque Real Cuando quieras Isabel Bueno, buenos días a todos Voy a empezar a compartir la pantalla y empezamos a conversar sobre un interesante tema por lo menos a mí me lo parece que es cómo podemos domar al dragón que se nos ha venido encima a la terrible problema social digamos que nos provoca la crisis del coronavirus más que nunca eso nos hace poner de relevancia la importancia de la responsabilidad social y de la comunicación corporativa Vamos a ver si quiere pasar aquí Ahora Lo propio de la responsabilidad social de las empresas es domar al dragón decía Peter Tracker Esto es convertir un problema social en una oportunidad económica en beneficio económico en aumento de capacidad productiva en competencia humana en empleos bien retribuidos y en salud Me parece que hoy más que nunca esta frase es realmente relevante porque se nos ha acusado muchas cosas a los que nos dedicamos al marketing que si manipulamos a la gente o que si somos capaces de vender cualquier cosa y bueno, este es un esquema que a mí me enseñaron cuando estudiaba y me gustaría comentar con vosotros una necesidad es un problema que tiene la gente es algo que les falta es un miedo es una sensación recordaros de la pirámide de Maslow y por factores culturales se convierten en deseos es decir, en soluciones que la gente está pensando que le puede resultar bien para resolver esa necesidad cada uno desea diferentes cosas depende de su cultura de lo que está acostumbrado a hacer de las reglas sociales y cuando esos deseos se apoyan en factores económicos lo que tenemos es una demanda es decir, alguien que está dispuesto a pagar por aquello que desea para cubrir una necesidad esto es lo que ocurre y lo que hacemos las empresas y las personas que nos dedicamos al marketing es por un lado identificar esas necesidades saber exactamente cuál es el problema que tienen las personas porque si nos fijamos en los deseos ya están digamos de alguna manera sesgados cuando hemos analizado bien esas necesidades que han provocado los deseos lo que hacemos es orientar esos deseos y analizarlos de manera que podamos llevarlos hacia nuestras marcas orientar a la gente de que nuestra marca corporativa es la que realmente le puede solucionar el problema de la mejor manera y cuando ya tenemos identificado y orientados esos deseos hacia nosotros lo que buscamos es estimular la demanda es decir, que la gente se decida realmente a tomar la acción de comprar aquello que nosotros le ofrecemos sea un producto un servicio una idea cualquier cosa que podamos aplicar de hecho el marketing mix es un conjunto de decisiones que tomamos sobre diferentes cosas por un lado estaría la oferta lo que ofrecemos que es el producto que hemos diseñado para cumplir los deseos de nuestros clientes y al precio que lo pueden pagar el precio realmente lo ponen los clientes media evidentemente no un cliente en particular pero sino el comportamiento común de todas las de todo el mercado todo el segmento al que nos dirigimos y nosotros nos adaptamos tratamos de producir al precio que se puede vender y por otro lado está la comunicación que es un poco el tema de hoy que ahí meteríamos todo el tema de distribución y ventas que son los puntos de contacto donde la empresa va a hablar a través de sus empleados de uno en uno con sus clientes la publicidad que es cuando lo hacemos de forma masiva y pagando a los medios para que pongan nuestros mensajes es decir pagada y controlada entonces hablamos de que es publicidad y la tercera variante digamos dentro de la distribución perdón de la comunicación es las relaciones públicas y dentro de eso estaría el social media es decir toda aquella comunicación que no tiene un objetivo inmediato de vender sino de crear un contexto adecuado de la relación de la empresa con sus mercados y que sea favorable para que todo lo demás funcione es decir para que hagas un efecto en el resto de las variables del marketing perdón he ido para atrás en vez de para adelante en cuanto a la responsabilidad social en Aragón tenemos lo que es la responsabilidad social de Aragón que es el logotipo que veis abajo de la pantalla esto lo he tomado de allí en principio ¡Ander! ¡Por fin! la responsabilidad social cuando no está integrada en un negocio se entiende como una obligación moral de los directivos es decir porque ellos quieren portarse bien por otro lado también tiene que ver con la sostenibilidad del negocio es decir son conscientes de que si realmente explotan demasiado la mina de alguna forma va a acabarse ese mercado y no pueden no pueden explotar ni a sus proveedores ni a sus clientes porque eso destruiría su ecosistema por otro lado están los que lo hacen porque si no cumplen determinadas normas no podrían operar en un mercado y luego sobre todo hay gente que lo hace por tener una mejor reputación porque sabe que hay preferencia a tratar con gente que tenga una buena reputación que una mala reputación eso es cuando la responsabilidad social no está integrada y sin embargo ahora ya nos hemos dado cuenta que el negocio y la sociedad realmente pues que son lo mismo están integrados las personas que están en una empresa son las mismas que compran a otras o a sí mismas y son las que van al cine y las que comparten realmente lo que se entiende ahora la responsabilidad social es que la empresa es un agente de cambio en la sociedad que tiene una responsabilidad social y ahora por lo tanto hemos integrado ya la responsabilidad social en nuestros negocios la misma Diputación General de Aragón en su programa de formación que es de donde estamos tomando estas ideas dice que ningún programa social puede competir con el sector empresarial a la hora de crear empleo riqueza e innovación realmente eso es la función de una empresa conseguir unos inputs que se conviertan en un output de manera mejor de lo que lo haría cualquier otro en el mercado eso es lo que da sentido a una empresa bien hablando ahora de comunicación me gustaría resaltar el hecho de que la actitud hacia una marca depende de la percepción que el consumidor de esa marca o las personas a las que nos dirigimos tienen de la capacidad de esa marca para resolver sus necesidades es decir hay una serie de atributos de características que tienen esas marcas o esos productos que deben de servir para satisfacer las necesidades y todos esos atributos tienen determinado peso en su decisión la valoración de la importancia que ese atributo os lo otorga a cada uno de los de la decisión el porcentaje de la decisión que tiene este sería el modelo de FISBEN que también se aplica en aprendizaje significativo y la teoría de modificabilidad estructural cognitiva en fin os lo dejo que luego ya tranquilamente lo podáis mirar ahora me gustaría llamar vuestra atención sobre la capacidad tan enorme de cambio que estamos teniendo fijaros la historia de los canales de marketing en el tiempo íbamos marcando realmente aparecía una innovación un canal nuevo cada cierto tiempo nos daba tiempo de aprender y adaptarnos pero es que perdón así estas hasta 1998 no apareció Google que ahora nos parece el entorno natural donde nos movemos todos y solamente en 2006 apareció Twitter claro es que esto la velocidad de cambio es enorme han aparecido un montón de innovaciones y siguen apareciendo cosas y seguimos cambiando en fin ahora mismo las empresas no compiten por algo en que nos van a ganar en costes es imposible que las empresas del siglo XXI compitan por lo que se puede copiar fácilmente una ventaja competitiva siempre hemos dicho que era aquel recurso que teníamos por encima de la media y que además era difícil de imitar esa ventaja competitiva hoy en día es la reputación corporativa no competimos por precios ni por la marca si no es fiable si no tiene una buena reputación eso no va a poder competir en el mercado bien a ver sigamos para adelante la nueva comunicación corporativa por lo tanto es una función esencial para la empresa lo que marca la diferencia con otras es nuestra responsabilidad social la calidad laboral calidad de trabajo para nuestra gente y la ética con la que hacemos las cosas la gente tampoco cambia tanto fijaros en estas dos fotos que supongo que habéis visto muchas veces en la de abajo todas las personas estaban sobre todo varones mirando los periódicos mientras que un coche de caballos cruzaba por delante de ellos sin embargo ahora estamos centrados en el móvil comportamiento social no es tan cambiante como la tecnología la forma de hacer las cosas la diferencia ahora es que además entre nosotros hablamos pero hablan también los bots hay que tener muchísimo cuidado porque en redes sociales más de la mitad de las cosas que estamos leyendo de desconocidos evidentemente nosotros decidimos a quién escuchamos y a quién no pero más de la mitad de los mensajes que se emiten en realidad están emitidos por bots por algoritmos programados para contestar a las conversaciones de los seres humanos y tanto al profesor Gabelas que el otro día lo recordaba en LinkedIn la crisis iniciada del 2008 nos generó una pérdida de confianza impresionante sin embargo los ciudadanos necesitamos referentes necesitamos confiar en alguien entonces ¿qué hacemos? confiamos los unos en los otros ha cambiado totalmente a los gobiernos a las empresas a los partidos políticos le tenemos menos confianza que a nuestros vecinos eso siempre ha sido así pero ahora más que nunca fijaros en el tortazo que nos hemos pegado en el IBEX 35 cuando todo esto empezó en enero cuando la crisis estaba en China estaba lejos de nosotros más o menos se mantenía estable incluso llegó a subir el valor de las acciones del IBEX 35 llegando a un pico en febrero ay Dios mío cuando empezó la cosa y se extendió en Italia y nos empezó a tocar más cerca empezamos a caer en picado cuando se extendió en España aún más en picado ¿qué ha ocurrido? hemos llegado a un fondo hemos llegado a una base hemos perdido un montón de valor en todos los activos que al fin y al cabo no son solamente la gente rica es que ahí están los bonos y los fondos de pensiones de la gente están metidos todos en la bolsa ahora ya hay empresas que están confiando en que esto va a terminar pronto y están empezando a tomar posiciones y están comprando acciones eso hace que el IBEX ya no caiga tanto ¿cuántos empleos vamos a perder? pues desgraciadamente muchísimos la audite alerta que entre 5,3 y 24,7 millones de personas perderán los puestos de trabajo y eso depende de si el crecimiento en el PIB es más o menos grande o sea el decrecimiento la caída del PIB si somos capaces de mantener nuestro sistema productivo activo de alguna manera minimizaremos el problema pero en principio se estima que 22 millones de personas van a perder su puesto de trabajo es decir volvemos a estar igual o peor que cuando estábamos en el 2008 esa confusión ese sentido de urgencia nos hace reaccionar con temor y hace que la gente tome necesidades perdón tome decisiones impulsivas como por ejemplo comprar el papel higiénico a mí me parecía absurdo pero al fin y al cabo parece que es una manera de tener la sensación de control me dedico a a consumir a hacer algo que yo puedo hacer y de esa manera tengo una falsa sensación de control de la situación y de la normalidad también me gustaría llamar la atención sobre el consumo de televisión en minutos que también está creciendo semana a semana tenemos cada vez mayor audiencia la gente está absolutamente pendiente de lo que está pasando las conversaciones respecto a supermercados en redes sociales han aumentado nada menos que un 261% hay 1,4 millones de menciones interpretamos la situación de peligro en cuestión de la relación que tienen otras personas y entonces estamos buscando no solo en los medios de comunicación sino en redes sociales qué está haciendo otra gente el consumo nos sirve para aliviar esa sensación de descontrol de la situación por un lado sale el sentido del humor que tenemos los españoles por eso se ha traído esta captura de pantalla de Amón Ibérico que dice España ha hablado y ni en el apocalipsis queremos el brócoli está todo vacío menos el brócoli desde las instituciones nos están también tratando de animar a consumir con responsabilidad y sobre todo acordarnos de los mercados de las empresas más pequeñas porque es curioso la gente ha acudido a las grandes superficies a proveerse rápidamente de todo lo que necesita y sin embargo las empresas pequeñas de barrio por lo que comentan están encontrando pues eso una clientela normal y están perfectamente abastecidas en los barrios desde fuera se nos ve fatal nos dicen que España no ha tomado las medidas esto es del del Gerald Tribune de The Guardian perdón que nos dice que cuando esto termine España va a ser extremadamente frágil porque además las soluciones impuestas hace una década para la anterior crisis que forman austeridad pérdida de empleo y recortes salariales no van a ser toleradas en esta ocasión va a haber una reacción social que impedirá tomar estas decisiones la estrategia holandesa para el COVID es no traigan a los débiles y ancianos al hospital desde Holanda nos echan en cara que tratemos de salvar a nuestros mayores llevarlos al hospital para morir allí les parece inhumano y que lo mejor es intentar que esa gente se quede en sus casas en fin todo es opinable también tenemos quien dice que todo esto no es tan terrible como estamos llevando a el miedo el fenómeno sociológico del acoso científico mediático que estamos presentes en todos los momentos del tiempo y que la gente se está agobiando porque cuando ocurrió en el 2009 que hubo 525.300 enfermos de gripe y esta vez solamente hay 25.000 de coronavirus y 6.300 muertes de gripe contra 1.350 pues hoy montamos semejante follón y hay gente que dice mira tira la televisión no mides y haz lo que tengas que hacer tenemos gente desobedeciendo el estado de alarma saliendo yéndose a las playas y bueno exteniendo coronavirus todo es opinable y luego en la conversación lo comentamos lo que hay que hacer ahora para comunicar corporativamente es el story doing el storytelling es la narrativa de nuestra comunicación como contamos las cosas creando un hilo conductor y ahora se habla de lo que estamos haciendo que cuentes lo que estás haciendo realmente porque es lo que la gente se va a creer en principio si os acordáis hace poco Telefónica Santander BDU Inditex e Iberdrola se unieron para hacer un fondo común y comprar material sanitario sin necesidad de que le diera ninguna orden el gobierno van a poner toda su logística en marcha esta gente está acostumbrada a comprar en China a trabajar en China y en otros sitios y puede tiene los canales de compra abiertos fácilmente y están tomando esa decisión también empresas más pequeñas empresas a la mesa como el grupo Sanka está haciendo donaciones de mascarillas de rápidos que compraron en China no solamente las grandes empresas bueno el grupo Sanka es una gran empresa pero es local lo he querido traer también como ejemplo de que todas las empresas en principio que han podido han ayudado sin embargo cuando son los políticos los que dan las gracias a estas empresas les cae la del pulpo sabéis que hay mucha gente muchos de ellos no sé si son personas o son bots ya llega un momento en que lo dudo pero en las redes están escuchándose tanto unas cosas como otras si os acordáis en las crisis del 2004 se echaba la culpa a Rajoy y ahora la gente está rescatando esos tweets del 2014 para meterse con el presidente del gobierno bueno pues no estando contentos con la con la gestión no bueno esto es muy discutible y tendremos ocasión de comentarlo pero simplemente traigo aculación que en el ambiente político siguen las cosas muy revueltas ¿qué pasa con los empleados con la comunicación interna corporativa? aquí os traigo un ejemplo de Saika en el que han cuidado mucho la comunicación con sus empleados con la gente dándole ánimos os animo a ver el vídeo que han colgado de Saika juntos invencibles que son los mismos trabajadores hablando unos a otros y dándose ánimos y apoyando sobre todo esto es un fenómeno también muy generalizado que las empresas las marcas realmente no tienen tanto poder en las redes sociales como sus directivos si os dais cuenta aquí estamos trayendo a Enrique y a Pilar que son los dos digamos que apoyan a la marca en esta comunicación corporativa de crisis víctimas o villanos también lo que decíamos antes de los políticos parece que hay gente que está viendo que obligar a trabajar a la gente es ponerlos en riesgo y sin embargo otros con héroes sin capa que están diciendo todo lo contrario gracias por salir a trabajar nos estáis ayudando nos hacéis muchísima falta y dan las gracias bueno la España de las ventanas que a las 8 salimos todos a animar a los que están ayudando en todo esto hay una delgada línea entre la responsabilidad social el comunicar y el animar y el contar que se están haciendo cosas para arreglar las cosas y la promoción de ventas os traigo estos dos ejemplos que no tengo muy claro por donde por donde van por un lado están diciendo que ayudan a una empresa en su comunicación para que venda pastillas contra los virus por otro lado el país sacaba este banner tratando de buscar suscripciones diciendo que solo quienes conocen el contexto eran las soluciones alternativas no tengo muy claro si estos ejemplos son de ayuda o de ventas marketing en branding nos preguntamos donde duerme en gorila es un ejemplo que puso Alraiz y Jack Truth las 22 leyes inmultables del marketing y como en cumplirlas un libro que os recomiendo donde duerme en gorila pues donde quiere porque es el más grande el que tiene más fuerza el que tiene más reputación y por lo tanto puede hacer con su marca muchas cosas que una empresa más pequeña no podría si no tienes una marca muy creíble con una gran reputación es muy peligroso cualquier movimiento extraño os traigo os traigo algunos ejemplos de marcas grandes que han utilizado su marca para transmitir mensajes para ayudar a las autoridades públicas a que la gente esté tranquila y que algo tiene que hacer fijaros Coca-Cola por ejemplo ha usado en esta campaña en Times Square el lema mantenernos separados es la mejor forma de estar unidos y ha cogido su marca y ha separado las letras entre sí para que se vea esa distancia como algo recomendable también McDonald's los famosos arcos dorados de McDonald's se han separado bajo el mensaje separados por un momento para estar siempre juntos esta es una campaña de Brasil en nuestro país Saudi ha hecho lo mismo con su famoso logotipo de los aros unidos de hecho mantengamos la distancia para estar más unidos y en la empresa Mercado Libre líder en venta por internet de América Latina decidieron separar sus manos que se estaban dando un apretón de manos el logotipo por el gesto del codo que es la propuesta que hacen para saludarnos ahora en España de vuelta Campofrío siempre ha tenido esta línea de comunicación y la mantiene ahora la guerra es contra el coronavirus y sigue diciendo que esta guerra la vamos a ganar y que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida que seamos siendo quienes somos que tenemos confianza en nuestra sociedad las empresas por lo tanto están ayudando a transmitir mensajes de tranquilidad y a ayudar en situaciones extremas la mente humana extrema la creatividad ya os habrá llegado este vídeo donde un chaval pues con un simple acetato está mostrando con una gorra un acetato y cinta americana que se pueden hacer protecciones y también las empresas están en esa misma línea y por ejemplo Cruzcampo que hace cervezas ha utilizado sus recursos para hacer también mascarillas protectoras para el personal sanitario y cederlas sería un ejemplo enorme de los cuales tenemos muchísimos gracias a Dios para poder contar de gente que está haciendo mascarillas en sus casas o que nacía zapatos y ahora hacen mascarillas o batas cualquier otra cosa estamos en un contexto que ya en el 2007 o llamaba modernidad líquida donde todo es frágil donde todo es inseguro donde todo es transitorio y necesitamos de alguna manera darnos cuenta de que hay unos valores estables en la sociedad que nos pueden ayudar bastante cuando todo esto pase surgirán opciones para relanzar la economía para relazar las empresas habremos aprendido muchísimo habremos escuchado mucho más a nuestros consumidores y sabremos hacer las cosas mucho mejor estoy convencida de ello y por eso y ya para terminar recordamos que lo propio de la responsabilidad social de las empresas es domar al dragón en circunstancias terribles cuando todo nos acosa encontrar la manera de sacar lo mejor de nosotros mismos y dar mayor valor a la sociedad en este momento que la información corporativa ha perdido credibilidad es el escenario de las TRIQ como decimos nosotros las tecnologías de la relación la información y la comunicación donde el factor relacional es el que ha generado este circuito que nos ayuda a todos a sobrellevar esto y a sacar lo mejor de nosotros mismos de esa manera ahora quedo a vuestra disposición para conversar y comentar todo esto que hemos visto de la responsabilidad social y la comunicación corporativa muchas gracias a todos y gracias Gracias.